Hola chicas, sean todas bienvenidas de nuevo aquí. Ahora este videito es sobre un relleno. Si se acuerdan de estas uñitas, las hice hace poco, creo hace dos semanas, no sé más o menos, dos o tres semanas, no recuerdo bien. Y son las manitas de mi hermana, la modelo estrella, que vino a que le hiciera su relleno y dije, ¿por qué no? Lo vamos a grabar. Y aquí está. Como ven, retiré las piedritas. Estoy limando con revoluciones muy lentas todo el brillo del gel para que vayamos bajando el nivel también. Porque también a veces que, acuérdense que cuando la uña va creciendo, el gruesor de lo que es de la zona de tensión, pues se va recorriendo y es en donde queremos rebajar. Entonces también aprovecho para rebajar un poco los laterales para que se mire más esterilizada nuestra uña. Como ven, también limo la uñita donde puse la 3D, tratando de rebajar toda la florecita que hice. Que les voy a ser honesta, el diseño no fue el más bonito, creo que fue lo que les dije también en el video pasado, pero les quería mostrar nuestra técnica de cómo ahorrar un poco de tiempo para hacer un set más rápido. Era mi idea para mostrarles en mi video pasado, pero el diseño no era lo mejor. Igual en esta vez, lo único que les quiero mostrar es mi manera de hacer un relleno. Espero y les sirva de algo. Como ven, debajo tengo mi maquinita que absorbe polvo. Me la encontré muy económica en una aplicación que tengo de aquí local y me salió en 20 dólares la maquinita. Y sí, se absorbe su polvito bien. Aquí rocié alcohol o sanitizer y voy a limpiar un poco la zona de cutícula con mi empujador. Y posteriormente, igual que como en mi video pasado, con mi punta delgadita, voy a limar con revoluciones muy lentas, igual que la vez pasada. Como ven, ahí les muestro que no corta, no está fuerte. Y lo que hago es limpiar un poco la zona de cutícula con esta punta, en lo más que pueda de limpiar. Como ven, estoy tratando de limpiar lo mejor que puedo. Y posteriormente, con mi drill o mi maquinita, voy a ponerle una punta de filo bajito, suave, perdón, de filo suave. Le pongo esa punta y le limo en lo que es esa zona con mi maquinita. Para, como les digo, ahorrar. Lo que queremos también es no tardarnos mucho, porque muchas veces la gente viene y quiere entrar y salir. Tampoco es como que van a entrar y salir, pero así quiere la gente y uno quiere hacer lo más pronto posible su trabajo para que no se tarden tanto aquí. Ahí les mostré también que no la tengo en revoluciones altas para no cortar, porque voy a limar muy cerca de la piel. Y por eso lo que hago es mostrarles en mi dedito, para que ustedes vean que no la tengo tan recio, fuerte o como le quieran llamar. Y ahí lo que limo es en su zona de cutícula, muy cerquita de piel. Y también lo que limo es un poco la zona que les comento, que es la zona de tensión que ya se creció, porque ahora vamos a hacer nuestro relleno. Continúo limando, 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 hasta que quede contenta yo con la forma en la que se le mira. Sacudo con mi brochita y todo cae abajo en la máquina que absorbe el polvo. Si lo absorbe, la verdad chicas, si ayuda bastante. Vuelvo a rociar mi sanitizer, limpio los deditos. Voy a poner deshidratador. Aquí me di cuenta que ya se me había terminado y agarré otro nuevo. Y aquí aplico de nuevo. Este que estoy aplicando ahorita es deshidratador. Y posterior al deshidratador, aplico primer. Dos capas pongo de primer. Y después lo que voy a aplicar es mi capa de acrílico transparente. Como siempre les menciono, que me gusta aplicar. Puesto porque vamos a rellenar. Y voy a poner este acrílico de glitter y no se adhiere igual que un acrílico sólido. Como es el del acrílico cristalino. Porque recuerden que no tiene ningún tipo de decoración y se adhiere mejor a la piel. A nuestra uña, perdón. Se adhiere mejor a la uña y entonces nos duran más tiempo nuestras uñitas. Aquí voy a poner un acrílico con glitter azul cielo. Para hacer un tipo de diferente diseño. Porque ya, obvio, ella está enfadada y aburrida de las mismas uñas. Para todo hay maña, chicas. Yo sé que este tipo de uñas casi no se lo ponen. Porque no quieren tener el mismo diseño siempre. El mismo color o el mismo tipo de uña. Por eso podemos jugar con ellos. Como si ella no quería que le pusiera el glitter azul cielo, le hubiéramos podido poner estampa de color blanca. Un estampado en color blanco. Pudiéramos haberle puesto seda. Pudiéramos haberle puesto gel. Y cambiarle el color. Y no hay problema. A mí me gusta mucho trabajar con acrílicos de color. Porque les estoy garantizando más la duración del color y del trabajo. Y entonces por eso me gusta trabajar con acrílicos. Muchas veces la gente no los quiere porque creen que ya no pueden cambiarse el diseño. Pero yo les digo, como les comenté ahorita. Podemos aplicar diferentes cosas. Hasta podemos barnizar con gel. Y no traspasa el color. Es un diseño muy sencillo, chicas. Lo que les quería mostrar es mi manera de hacer un relleno. Si alguien tiene una sugerencia para mí, ya que ha mirado mi video, yo se lo acepto con mucho gusto. Si tienen algún otro tipo de petición o que quieran que yo les ayude con algo, yo con mucho gusto también les ayudo. Y déjenme comentarles, chicas. Que yo no sé, siempre se los he comentado. Pero yo siempre, siempre reviso mis comentarios que ustedes me dejan. Y a veces no puedo comentar porque no me dejan. No sé por qué no me dejan. Me pone que está el usuario. Dice, el usuario se encuentra. Ay, no recuerdo la palabra. Pero como que no está disponible. Y no sé por qué. Y luego a veces cuando yo quiero contestar, me saca de la aplicación. No sé si sea mi internet o sea YouTube, no sé. Pero trato muchas veces de contestar en cuanto puedo. Pero la verdad, yo leo y miro todos sus comentarios y me llenan de mucho gusto. Y de mucho, mucho entusiasmo para yo seguir trabajando en videos. Ya hace poco yo como que tenía mi pila abajo. Pero dije, no, yo tengo que seguir. Y porque, porque yo miraba sus comentarios de ustedes que de repente me dejaban. Y que cuando iba a subir un video. Y ah, yo sentía bien bonito, chicas. Por eso ahora voy a tratar de tenerles un poco más de actividad en mi canal. Y así que pues aquí estamos. Espero que no se me aburran y que se entretengan. Y que mi video les sirva un poco en esta cuestión de mundo de uñas. La verdad que este mundo de uñas a mí me ha gustado mucho, mucho más ahora que estoy en YouTube. Porque comparto con ustedes mis experiencias y a la vez aprendo junto con ustedes. No crean que yo soy la mejor ni que yo quiero venir a decirles cómo se hace. Porque en realidad yo aprendo igual que a su ritmo de ustedes. Así que yo acepto consejos de quien me quiera dar. Y aquí está lo que yo, como yo lo hago. Siempre se los he dicho. Yo no soy una master. Yo no soy una profesional. Simplemente comparto con ustedes lo que yo hago. Así que espero que les guste el diseño final. Y que se hagan entretenido un poco aquí conmigo. Y las voy a dejar mirando el resto del video. Y espero que les guste. Les voy a mandar muchos saludos y bendiciones a todas. Últimamente también, gracias a Dios, he tenido trabajo. Y también he estado trabajando en mi casa. Así que no he podido pasar mucho a sus canales de ustedes, mis hermosas. Pero pronto lo estaré haciendo de nuevo. Lo que pasa es que en mi casa estamos haciendo proyectos de remodelación. Entonces me ha tenido bien ocupada. Y ustedes saben que cómo se pone una casa cuando estamos en estos proyectos. Y es bien difícil manejarse entre la casa porque está en un tiradero. Y entonces cuidando a la niña. Y córrele para acá y córrele para allá. Y entonces no he podido mucho estar sentada mirando los videos. Pero pronto me pongo al corriente con todas mis hermosas. Así que pues muchas gracias por estar aquí y darle play a mi video. Les mando muchas bendiciones, chicas. Y las miro pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.